El primero de esos programas es VLC Media Player, seguro que te suena porque es un programa conocidísimo Si no es así te animo a descargar y probarlo porque es uno de los mejores y más completos reproductores de vídeo Y es gratuito para Windows 10 y por supuesto para estrenarlo con Windows 11 Igualmente es compatible con las diferentes plataformas Lo tiene todo y sirve para casi todo, es una verdadera navaja suiza VLC Media Player ofrece soporte para la gran mayoría de formatos de vídeo De ahí que sea tan útil y recomendable Además permite reproducir contenido online, contenido en red, archivos, discos o cámaras web Pero si por algo nos gusta es que reproduce la mayoría de códex y sin necesidad de instalar paquetes de códex Ya sabes, MPG2, MPG4, H.264, MKV, MP3, MP4 por supuesto y demás, prácticamente todos Y si eres de los que graba 4K o 8K también vas a poder utilizarlo e incluso reproducir vídeos en 360 grados Que hay cámaras también de este tipo Además ofrece actualizaciones constantes y extensiones que ofrecen aún más posibilidades Sin duda, súper recomendable descargar y tenerlo siempre a mano porque lo vas a usar sí o sí Este es sólo el primero de los 11 programas a aplicaciones que no pueden faltar por nada del mundo En tu ordenador con Windows 11 Por supuesto te dejaré la lista completa y sus correspondientes enlaces de descarga Por aquí debajo en la cajera de descripción para que los descargues y los pruebes por supuesto Muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Morales y esto es The Beta Windows Donde encontrarás a partir de ahora los mejores tutoriales y recopilatorios para sacarle todo el partido a tu ordenador Así que para no perderte futuros vídeos como este, para exprimirlo al máximo ¿Qué puedes hacer? Pues obviamente suscribirte por aquí debajo a The Beta Windows Y no te olvides tampoco de activar las notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos El segundo programa es OPS, este no es tan conocido Si no te conformas con hacer capturas de pantalla te traigo un programa con el que vas a ir más allá Ya que es un programa para la grabación de pantalla Un programa que usa muchos youtubers y streamers para retransmitir también sus partidas Es ideal para esto Es un programa gratuito, de código abierto y tiene un montón de plugins Que permiten conseguir un streaming profesional De ahí que sea tan recomendable si esto te mola Y es que cuenta con integración con Twitch, YouTube, Facebook y demás Incluso a la vez Es verdad que es más complicado que otros programas de este tipo Pero te aseguro que es el mejor Principalmente por la calidad de imagen y las opciones de configuración que ofrece Al principio es verdad que cuesta un poquito Pero basta con establecer una escena en la parte inferior Establecer captura de pantalla y listo Igualmente ofrece un sinfín de opciones Y si tienes dudas, la verdad es que la comunidad de esta aplicación Tiene respuestas para todo Así que me encanta Yo ya la verdad es que ya no podría vivir sin OBS De la misma manera que Firefox es uno de los navegadores más conocidos Entiendo que no use Google Chrome e incluso Edge Que es el navegador que viene por defecto en Windows 11 Sin embargo uno de los mejores navegadores por diseño, opciones y por privacidad Es precisamente este Es gratuito Firefox es el navegador de mochila Y por qué este navegador y no otro te preguntarás Bueno pues básicamente porque se trata de un navegador de código abierto Y pensado sobre todo para ofrecernos la máxima privacidad Por eso me mola tanto Así que si estás un poco obsesionado como yo con este tema Te lo recomiendo sin duda De hecho Firefox no sigue la misma filosofía que Chrome o Edge Sino que utiliza su propio motor Para ofrecer a los usuarios una experiencia de navegación distinta La estética eso sí es similar Incluso ofrece también extensiones En consumo es verdad que es parecido a Chrome Pero es un pelín más rápido Así que por eso quizás me quedo con Firefox Prueba y me cuentas cuál te mola más Otro programa fundamental es Adobe Acrobat Reader DC Se trata de un lector gratuito de PDFs Vale sí, es el programa más conocido Pero es que fue un estándar creado de facto por la propia compañía Que desarrolló este formato Y sigue siendo recomendable su programa a día de hoy Su interfaz, ya estás comprobando Es limpia y elegante Y su capacidad de ejecución máxima Ya te digo que si un PDF no se te abre con Acrobat No te va a funcionar en ningún otro programa Además es muy fácil utilizarla Es de lo mejor que ofrece En la parte superior encontrarás las distintas opciones avanzadas Que ofrece Tales como editar, combinar, firmar documentos y exportar Eso sí, no funcionan si no adquieres la licencia La versión gratuita te va a servir solo como lector Pero en mi caso ya te digo Es más que suficiente Y atención a los siguientes Porque también son casi imprescindibles Y si conoces algún que otro programa o aplicación Que también pueda ser recomendable Déjamelo en los comentarios Que también quiero echarle un ojo Y si te va gustando este recomperatorio Ya sabes que me lo puedes agradecer Con un buen like por aquí debajo Que no se te olvide Otra de esas herramientas imprescindibles Es File Converter Una pequeña pero matona aplicación gratuita ¿Para qué? Pues para lo que dice Convertir archivos Y todo de una manera rápida Y desde un menú contextual del explorador de Windows Buenísimo Funciona con imágenes, documentos y archivos en general Y soporta un montón de formatos Yo personalmente la uso para convertir de una manera rápida Imágenes de PNG a JPG O vídeos MKV a MP4 Yo creo que es lo más habitual Para que de esa manera Bueno pues lo puedas usar en cualquier otro programa Que no cuente con ese soporte Te lo recomiendo si o si tenerla siempre a mano Porque ya te digo que nunca sabes Cuando te va a venir bien este programa ¿Cuál es mi programa favorito? Bueno pues lo tengo clarísimo Y ese es Spotify No podría vivir literalmente casi sin este servicio De streaming de música De hecho es uno de esos programas Que tengo abierto siempre Haga lo que haga He pasado por otras alternativas Tales como Tidal Apple Music O YouTube Music Y te aseguro que el mejor es precisamente este Spotify No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Para mi gusto Es la que tiene mejor diseño Y la que mejor optimizada está En todos los dispositivos Es muy intuitiva Y ofrece las mejores listas de músicas De todas las que he probado Podcast Y ahora también incluso Han incluido el tema de las letras de las canciones Es ideal La verdad Que es un karaoke Tiene una opción gratuita Así que no hay ninguna excusa Para no probarla Y tenerla Quieras o no pagar Por el servicio premium De esta manera Podrás escuchar Las mejores playlists Sin ningún problema Y tras escuchar algún que otro anuncio Igualmente tienes opciones De tarifas individuales Para parejas Y familiares Que yo creo que es la más Interesante de todas Doy por hecho Que usas Whatsapp Y por qué no Telegram Bueno pues los dos servicios De mensajería Ofrecen también Ofrecen también Su correspondiente Servicio también O versión Para escritorio Hablamos de Telegram desktop Y whatsapp desktop Bueno pues si me tuviera que quedar Con alguna Sería sin duda Con la de telegram Porque es más que una aplicación De mensajería Una herramienta Súper útil Más allá de poder leer Y contestar mensajes Que nos escriben En la propia aplicación Nos va a permitir Pasar fotos Vídeos Y documentos Del móvil Al ordenador Y a la inversa Por supuesto De una manera Muy rápida Y no solo a un contacto Sino incluso A nosotros mismos Que es para lo que la uso yo Y archivos Ojo De hasta 2 gigas Sin duda Un servicio en la nube Súper cómodo Ya que tenemos un espacio Casi ilimitado Y acceso a lo que queramos Para ver De una manera Muy rápida Además ya estás viendo Que es muy sencilla Y la verdad es que Consume muy poquito Me encanta La que he instalado Y desinstalado En más de una ocasión Es la versión de escritorio De whatsapp Puede ser útil Si lo vas a usar Sobre todo para trabajar De esa manera Contestarás a los mensajes De una manera Mucho más rápida Aunque para poquito más Si lo vas a usar De forma puntual Basta con que uses La versión web Que es por lo que he optado Yo en mi caso También es más que suficiente Por cierto Telegram también la puedes usar Para tomar notas Que es lo que suelo hacer Yo habitualmente Pero si quieres Un programa Pensado precisamente Para ello Te recomiendo Que pruebes Simple Note Es una de las más recomendables De este tipo Incluso para tomar apuntes Es una aplicación Multidispositivo Ya que está disponible También en el resto De plataformas O sea que se puede Sincronizar para tenerlo En todos lados Y si por supuesto Es gratuita Simple Note Te permite tomar notas sencillas Y como te digo Sincronizarla Por lo que es comodísima Pero también nos permite Gestionar por etiquetas Para que podamos Encontrar una asignatura O tema concreto De una manera muy rápida La misma permite además Compartir esas mismas notas O apuntes Con compañeros O amigos Así que me parece Ideal en esto Y ya la estás viendo Es muy sencilla Muy fácil de usar Básicamente Porque simula Un cuaderno de notas Por eso es tan cómoda Es recomendable Descargarla Y usarla por supuesto Y Juan Antonio ¿Qué programa me recomienda Para editar fotografía? Bueno pues para iniciarte En todo este tema De la edición de fotos Mi recomendación es Paint.net O Paint.net Hay muchas la verdad Yo tengo varias Pero para comenzar Con este tema Me parece perfecta No es muy complicada Y puede ser más que suficiente Para tareas de edición básicas Es una de las mejores opciones gratuitas No solo por el completo abanico De funciones que integra Sino también porque presenta Una interfaz Ya estás viendo Muy bien organizada E intuitiva Que viene acompañada De descripciones Muy fáciles de entender Y de los botones clásicos De hacer y deshacer Es verdad que no es la más completa Pero para tareas de edición Simple de fotos e imágenes Añadir efectos Cambiar el tamaño de la imagen Y reducir el peso de las mismas Te puede dar el avión Recomendable también Es muy ligera Y funciona de maravilla En cualquier ordenador Y si lo que te va Es la edición de vídeo Aunque sea de forma puntual Te recomiendo DaVinci Resolve Nosotros utilizamos Premiere Pero obviamente es de pago Y es quizá algo más complicada De usar Para el que busca iniciarse Con el tema de la edición de vídeo O quiere usarlo de forma puntual Y quiere algo más simple Aunque si por algo También es recomendable Es porque es gratuita Pero eso no quiere decir Que no sea potente Y además ofrece Increíbles funciones Que vemos también En algunas otras alternativas Está dirigido Para profesionales Pero también lo puedes usar tú Si quieres aprender Te permite ajustar Los toros de piel Opciones de colores de ojos Y demás opciones De producción de audio Es muy completa Y por último Otro de esos programas Que no pueden faltar Es Canva Me encanta Tiene la versión web Y por último Otro de esos programas Que no pueden faltar Es Canva Me encanta Tiene la versión web Incluso la app Para móvil Pero en el ordenador Me parece incluso Más interesante Y sobre todo Más útil Es una herramienta Gratuita Que nos ofrece Plantillas y elementos Para crear diseños Realmente chulos ¿Para qué es ideal Canva? Bueno pues principalmente La veo ideal Para temas de redes sociales Gracias al sinfín De diseños disponibles Podemos crear historias Y publicaciones Realmente llamativas Y diferentes Tanto en Instagram Como en Facebook Igualmente te puede servir De inspiración Para hacerte tus propios diseños Lo malo que le veo Es que ofrece tantos Que te pueden abrumar Por eso Pero vamos Que eso también Es bueno Canva te permite crear Ya lo estás viendo Tarjetas Colas Etiquetas Poster Curriculum Incluso vamos Prácticamente lo que quieras Muchas de estas plantillas Son gratuitas Y son más que suficientes Pero también tienes Una versión de pago Que también creo Que puede merecer la pena Y si lo que buscas Son los mejores programas O aplicaciones Para personalizar Como nunca La pantalla principal De tu ordenador Échalo un vistazo A este vídeo Que te dejo por aquí Porque te va a venir de lujo Incluso fondos animados Que la verdad es que me encantan Y no te olvides Suscribirte Si no lo has hecho todavía Muchas gracias Hasta la próxima